En otras noticias para noticiar a gente bien Chicos, ¿cómo está mi gente sensual, rompecorazones, fiel, macizo, honesto, respetable, honorable, fino, romántico? No, 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 tampoco hay que mentir para convivir con la banda Bueno, chicos, se vienen los mejores momentos de memes random Así que pásale la voz a tu suegro que aquí empieza lo chido Y sobre todo, no te olvides de unirte a las membresías del canal banda Si no, ¿cómo le voy a dar de comer a esta cosa? Oye, eso es mentira, muchachos, me tienen en contra de mi boludo ¡Empecemos! Luego decía con la aguja cerrada Mientras tanto, en el Tok Tok, mi mamá ¿Y la de chambear no te la sabes? Yo, apenas con 20 añitos y un hijo de 2 años ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? Me la aguanto Mientras tanto, en el WhatsApp Oh, no Te invito a unos hot cakes sabor abandono A banana De eso me dio mi papá No ¡Papá, eres tú! ¡Por fin volvíse de la tienda! Combinar O combinar Mientras tanto, en una publicación ¿Qué te impide usarlo? Esa detective Es la pregunta correcta Mi rifle ¡No! ¡Maldición! Persona crea un auto impulsado por agua El gobierno Impúlsame esta Lo desaparece Bob, termina la universidad ¡No! ¿Tú qué dices, Morris? 50-50 Estoy robando una tienda Y veo una cámara Mientras pateo a la abuelita Que no quería abrir la caja registradora ¡Yo! ¡No me saquen clic! ¡No! No me saquen clic Que no me gusta Por eso es que no me respetan Uno no puede molestar Por un momento en la vida Porque entonces ya Me voy Cocarachas personalizadas A 50 pesos Con el diseño Que el cliente Elija ¿Estás escuchando? ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Dios mío! 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 Ese güey conquistaría el mundo Si quisiera, ¿eh? Pero no quiere De los errores se aprende Chef Cirujanos Tus papás Pasado, pasado No me lo puedo creer, chicos Que Shakira ha subido A sus historias de Instagram Mi vídeo de TikTok Atentos Los pibes cuando suena la sesión De Shakira a la discoteca Y me ha mencionado riéndose No me lo creo Shakira ha visto mi vídeo No me lo creo, chicos Me están funando Pop, el profe Cuenta un chiste Los que ya pasaron No me desgates en visto Yo Te dejé sin palabras La traigo muerta Mientras tanto En el WhatsApp Respondeando historia De mejores amigos Si te vengo chupando La espalda A besos Vamos a jugar ¿A cuál de tus compas Crees que me dijo esto? A ver, a ver, a ver Mata, 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 mata Que empiece el juego Cómo pelea la gente normal Cómo pelean los calvos Taques salvajes, chicos Radical Mi cara cuando después de tanto tiempo Consigo trabajo Y después me quieren poner a hacer TikToks Para promover el negocio Mientras tanto en el TikTok El Christian contando lo que pasó con su tío Me comí esa banana de una mordida Y desde entonces un solo día no ha pasado Sin que piense en bananas No hay palabras que lo describan, Donk No hay palabras que sean suficientes Mientras tanto en el chat Solo faltas tú, mana Que tengas novio ¿Para qué novio? Si con el tuyo me lo paso viendo A ver, a ver, a ver Toma Para ti Que estás a punto de colapsar mentalmente Mientras tanto En una publicación ¿Alguien sabe qué hacer Para que los pollos No se coman Mis suculentas? Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Caldo de pollo Estoy basado Frazada Henry Cavi Sexy 110 por 160 centímetros A solo 449 Ay, ay Ay, 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 chicos Agárrenme Agárrenme que lo compro Agárrenme que lo compro Cuando te estás haciendo El examen de próstata Y escuchas al doctor decir Mira, sin manos La desesperación de un hombre Al enterarse que una aerolínea Perrió a sus 4 perros No Me parte el corazón Me parte el corazón Ay, me lo parte Banda Si me ven encuidado En OnlyFans Les pido su comprensión Son tiempos difíciles, man Mientras tanto En el doctor Quien me diga algo de las piernas Le enseño las Bro, como pillas el equilibrio No Chá, compañero Llegó muy temprano Estoy preparando la mezcla Pal meme todavía Veme 15 minutos Ahora sí, banda Colóquenme un lago enorme En el fondo Sin encuerarme A chambear A chambear Todos vamos a chambear Esteban What's up, banda? Jugando free fighter Jugando free fighter Jugando free fighter Jugando free fighter Me sorprende que hayas terminado el examen en 9 minutos Tienes únicamente una asistencia en todo el curso Oscar Escuchao Ay, ay, ay Bando, bando, bando Nace un nuevo virus Que se extiende por el agua Bolivia Quiero que se repite la ocasión No, 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 no No soy de esconderme Si hay que dar el culo A ver, a ver, a ver Y también los besos demuestran que ahora la presentación es Feaza Ajá, porque antes Antes no había presentación A mí me lo vendían en papel Ahora vienen vestidas de morado Ajá, sí No Satanás ¿Y tú? ¿Por qué estás en el infierno? Yo le bajaba el brillo al celular de mi abuela Y le pedía dinero Para repararlo Josh creaba cuentas falsas en Tinder Y lo citaba en mi local para el encuentro Y ansía que pidan para dos personas Mientras esperan ¡Oh, no, no! Humano normal ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡No, no! ¡Oh, my God! Quiero que se repita en la ocasión Tener una PC gamer Está bien ¡Oh! Pero querer una silla gamer Ya es avaricia, viejo ¡Oh, my God! ¡Oy, my God! ¡Qué mierda! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡No puede ser tan fachero! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Todas son iguales Por eso me gustan todas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¿Mujeriego y yo? Catador de princesas ¡Feliz día del amor o limita! Que se la pasen muy bien en este día ¡Los queremos mucho! Mientras tanto, en los anuncios Prohibido fantasear Dibujar Y hablar O hacer una referencia de vaporio ¡Sobre todo tú, Oscar! Dar y Lumaya ¿Sabían que los vaporiums En términos de reproducción Son compatibles con los humanos? A ver, a ver ¡No, mamá! ¡Qué perturbador, bro! ¿Cuando algún compañero De educación física Elegía jugar volei En vez de fútbol? Calo, 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 calo Hablemos serio ¿No te gustes y que te gusta la pichula? Mientras tanto En el bus de mi barrio Las feas Pagan en dos Bájale de huevos, wey Bájale, bájale Mientras tanto En una publicación ¿Chemuelo? Aguanta ¿Cómo tunear a tu dragón? Allá arriba, eh Hasta arriba hay un chingo de pan Hay un chingo de pan Vamos a por el chingo de pan Al pan pan Al vino vino Y en su culo mi pepino La dijo En otras Rá noticias Bien 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 noticias La mujer que cortó un cable De su jardín Y dejó sin internet A dos países Ay, ay, ay Esa loca Mujer demente Cuando vas a cagar Y Bad Bunny Te denuncia por copyright No, no Le la beca Y usted juega con tierra Yo No Porque con la comida No se juega Este truco sale solo una vez En la vida Juan Entiendo que mañana Desconectan a tu abuela Pero debes presentarte Para la guerra de clanes De lo contrario Tendremos que expulsarte Que mamada Ahora entiendo Por qué les dicen Insano Ay, esa motiza Que me hizo Se acabó la telaraña Pero no las opciones Es una herramienta sorpresa Que nos ayudará Más tarde Vegano cae muerto En su casa Su perro Que lleva Sin comer Sin comer carne Hay que soplar Todos al mismo tiempo O para alejarnos Del sol No bro Si soplamos Todos Apagaríamos El sol Hay que soplar De no Cuando estoy a punto De dormir Y mi papá Pone este temazo Tase número 432 Para conquistar Chiquititas En el cielo Está Dios En la tierra El hombre Y en mi corazón Está tu nombre Ay, ay, ay Me repito Me repito ¿Hubo delicioso? No sabemos señor ¿Qué hace Spotify En tu sillón? Mi cliente tras las rejas Y yo tras las juezas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es más Ya me voy a encuerar Porque si no me encuero Me da calor de más Y me da un aire No señor Espérense otra vez No Añonga Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Compa No, madre Si se parece bro Mientras tanto En el Discord del rando Voy a sonar muy cachondo Pero quiero un abrazo No, mandalo Es un cerdo Degenerado En otra round Dicioso Policiar a gente Pide noticiado Que noticia 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 Pide noticiada A gente Pide noticiosa ¿Te gusta? Feo ¿Qué hace? Hay cepillo Pide noticiado Pide noticiado ¿Eh? Hay cepillo Cagado No Mujer vegana Se niega a eliminar Los piogos Que tiene su hija Dice que son Seres sintientes ¿Qué? Por eso joven me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo Yo viendo que tener iPhone no me quito los mancos Eres un manco como Jair 17 Chamaco, levanta Manco como Jair 17, no tienes nivel Vamos a caballo en cuatro patas Y borracho amanecimo en la mañana Yo me encontré ¡Alabro! ¡Alabro! Mientras tanto en el chat Pastel de Halo, Josh ¡Qué sublime! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Cuándo? No, o sea O sea, se la mamó ¡Está genial! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias joven ¡Qué bien! ¡Gracias por nada! Mientras tanto, en el Discord del random Los niños buenos van al cielo Los admins a mi cuavero No seas pinche enfermo, güey No seas pinche enfermo Primero invítame un café antes de ponerte puerco, güey Cuando estoy en una pijamada con los socios Pero solo me quieren dar a mí O sea que qué O sea que ustedes dan, dan, dan Y yo no, no Así como ustedes dan Yo también tengo que dar Usted da Yo recibo Pero yo también doy para que usted reciba, ¿o qué? Así es la ley, ¿no? ¿O qué? Mientras tanto En el Discord del random Los furros son como estas madres No sirven para nada Pero se ven graciosos Cuando los tiras por las escaleras ¡No, no, no! Estoy basado Mientras tanto Ariadna Martínez Vatos con braques en los dientes Alan, ni modo que Está bien pecho Siempre Abuelito carga a su perrito adoptado Mientras vende algodones de azúcar Que bonito Que bonito Vale, que bonito Que bonito ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca Mientras tanto En el WhatsApp Dejaste este Me da ternura Que dejes cosas Eso no es mío Pan piel Mientras tanto En el Discord del random Yo como iba a saber Que tenía No, no, no No, no, no No, no, no Sí, sí Díselo Fue es rosadito Prueba de fobia Escopofobia Miedo a ser mirado Por otras personas ¿Puedes mirar a esta mujer Durante 59 segundos Sin apartar la mirada? Ok Mientras tanto En el Top Talk Este es nuestro collar galaxia De diseño único Donde el sol eres tú Y todos giramos a tu alrededor Visítanos en Instagram Sergio Díaz Si tienen ofertas No me avisen No, no, no No Santiago ¿Cuánto vale el envío Para devolverlo? Mientras tanto En el Top Talk Yayas Mira No Mira esos sospechos No Imbécil Te crees muy gracioso Mi novio me grabó Durmiendo Y ahora no quiero Volver a dormir Nunca más Que demonios Unos padres nuestros Y creo que salen Banda Debido a la huelga de actores Que se levantó el día de hoy Muchas películas como Mortal Kombat 2 La secuela de Gladiador Y también Deadpool 3 Han frenado su producción Pues los actores Se ven obligados A no laborar Por tiempo indefinido Para causar presión A los estudios Que no han atendido A las demandas De escritores Y actores Además No podrán participar En la promoción De películas ya filmadas O sea Que estamos En los tiempos Más oscuros Que Hollywood Haya visto En muchos años Mira Logan Como la wey Stacy No Alta referencia Cumplo 18 Y me mandan a chambear Yo bien H Alguien sabe Que significa Chambear No se que significa Chambear De los chambianer Pero bueno Si alguien sabe Por favor Que aquí me están diciendo A chambear A chambear A chambear Mientras tanto En el disco Del random Esclavo de las No 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 de quien La porta La banda Mientras tanto Pregunta Mi tío me dijo Que me paga el gym Pero él se come Los resultados A ver A ver A ver A ver A ver Banda A ver Que hago Que hago Premio Y otro premio Wey Que crees que me paso Que paso El lunes que fui a la peda Le pase mi número A una chava Que porque le guste Y no mames Me cambió Me cambió Movistar Movistar Mientras tanto En productos Wadafuck Paquete 3 Boxer Encaje hombre Le insería Para hombre Ay 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 Para sorprender A los suegros Que Precio Steven Precio Eso da miedo Eso da miedo Eso da miedo Eso da miedo Gente Él es Ron Kenny Un hombre Que fue abandonado Por su padre Cuando tenía 12 años Ahora tiene un canal De YouTube Llamado Papá ¿Cómo lo hago? Ayuda a niños Que crecen sin padre Enseñándoles tareas básicas En las que normalmente Le pedirías ayuda A tu papá Ala Que bonito Banda Que bonito Ni siquiera de rodillas Soy digno de estar ante ellos Disculpe señor Si Pero ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral El 100% Are you listening? Damn No quisieran aliarte Pero con ese Merece un aplauso Ay 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 Anota eso Anota eso Mientras tanto En una publicación Este hombre viene Por tu novia ¿Tú qué haces? Edson No Llévame a mí No Llévame a mí Yo soy un bien X Los errores Te hacen más fuerte El men que sacó Un iPhone A su novia A 36 cuotas Y lo terminaron Cuando se lo dio Todo le pasa A algo ¿Pero qué es esto? Oh What the fuck What the fuck Mi cerebro Tú y yo En el cine Viendo Los caballeros Del zodiaco Piénsalo bebé Oye Pasado de lanza Banda Pasado Eso es un insulto Para mí Primer mundo Vecinos Qué bueno que atraparon A ladrón Yo llamaré a la policía Latón Iré por la gasolina Muy bien Así se hace Beso pluma Beso chingolobro Mientras tanto En el whatsapp Vuelveme loca Emoji de fueguito ¿En qué idioma piensas? Bien Ya cumplí mi misión aquí Solo se cayó esta cajita ¿Qué habrá adentro? Vámonos de fiesta ¿Qué? Es una caja de Vámonos de fiesta Es una caja de Vámonos de fiesta Eso es ridículo No puedes poner Vámonos de fiesta Estúpido Estoy viendo Tengo muchas preguntas Tengo demasiadas preguntas Esa detective Es la pregunta correcta Esta es la última vez Que compro jamón En el supermercado Esta vez me dieron La parte del culo Automáticamente Los comentarios Afortunado el que compró El jamón Ya que podrá comer De dos Dios No te pido Que me perdones Solo quiero que me pierdas Mientras tanto En el toque toque Le haré un berrinche Para que me consienta Uy Me terminó Mientras tanto Kareli Ruiz Amanecí sin tanga Emoji sorprendido Sorprendido De billeta Foto o fe Vi la oportunidad Chicos No me lo van a creer Es que de verdad No me lo van a creer Vanda De verdad No Nadie me lo va a creer Un sofá En el bus Uy Uy Pero que lujo Que lujo Vale que lujo Como pasar del odio Al amor En un simple paso Mi novia preguntándome Por qué no siguen Los guardias del super Yo con un blue label De Johnny Walker Metido en el co- El mejor whisky del mundo En otra rara noticiosa Por iniciar a gente bien noticiada Que noticé a gente bien noticiosa Nunca me van a atrapar Estos pendejos Valiendo verga Tras 40 años soltera Se casó con ella misma ¿A qué? ¿Qué? 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 Yo cada vez que reviso Mi cuenta de banco A la banda Que dolor Mientras tanto En el Whatsapp Esta noche Te hago ver la luna Una lástima Que tengas el telescopio Descolado No banda Basado Mientras tanto En el grupo Los fritos Banda ¿Alguien sabe Donde hay al chamba? Tengo 15 Alejandro Si tienes 15 ¿Para qué quieres otra? Yo así como de Bro Tengo un IQ mayor al promedio Mientras tanto Mientras tanto En el Whatsapp Va Dice mi mamá Que si ya me depositaste No mija No mija Pero aprovechando Que te preguntó Por mí Dile que todavía La extraño No banda Banda Y nadie me dijo Que esta escena Era triste Nadie Yo Mi amor ¿No me regalas La Play 5 Para mi cumple? Mi novia Dos Play 5 Te voy a regalar Mientras tanto Deyson Andres Hola fans Ya somos más de dos reacciones Por meme Si llegamos a 8 Me encuero Uy 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 Deyson Andres Golosas Soy ese Mientras tanto Oye Superman Sabías que yo tenía Una cobija tuya En serio Si Que rico Ay ya me dio la calor Ya señor Pero no calor Así normal Calor del rico Mientras tanto En el chat Oye preciosa Dime guapo A que hora sales Por el poli Ay Ay Espera una pendejada Pero no algo De esta magnitud Por eso joven Me lo voy a tener Que llevar preso Por exceso De pendejismo Mientras tanto En el Google Maps Uy 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 Banda Es como un sueño Y así lo encontré Unos momentos después No 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 quería tomar Hasta que recordé Que el dueño De la licorería Tiene una familia Que alimentar Por más héroes Es un héroe El educar No Por una hora y media Así es que Ya jóvenes Ha sido un agrado Comenzar con ustedes Me marcho Aquí se baja Me pasepo Clave ir atentos Para no pasarse Así es jefa Yo hago el ASMR Ah Supo Reprobé 6 mate De ahora ¿Quién Podrá Defenderme Mientras tanto En el Whatsapp 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 Bro, acabo de salir de mi clase de derecho Vamos a hacer legal la bota Ya sé cómo Mi novia no me responde, seguro está con otra Yo y 1300 Presenciando la batalla más épica Ambos han sido campeones alguna vez en sus vidas, así que vamos a ver Se empieza a nadar, se empieza a nadar, se empieza a nadar Niño pendejo Otra vez con la broma de que te imprima el mapa de Paraguay Referencias que llegaron demasiado lejos Esotilín Esotilín Yo conociendo la familia de mi novia Y esa es nuestra primera impresión Mi familia y yo viendo una película de terror Mi papá sin razón alguna Esto si nos da miedo Estrategia número 720 Acá brinan solo cachudos Está bien Simpson, tú ganas esta vez Que salga un destello Si me ha sido infiel Uno, dos, tres Que sea fin frío No me quita lo caliente Ay, ay Uy, 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 uy Manda, mata, mata, mata Hace calor Mientras tanto Mi papá dejó a mi mamá embarazada hace 20 años Hasta la fecha no me conoce Pero a su hijo lo tengo respondiéndome las historias Espérame, qué, qué demonio, bro ¿Qué acabo de leer? ¿Qué acabo de leer, hermano? Y yo soy el enfermo Mientras tanto En las preguntas del doctor Coach Mi entrenador agregó a mi rutina Sentadilla con... What the fuck ¿Qué estoy leyendo, banda? Ah, con que muy sabroso Atrás que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a las membresías del canal de YouTube, banda Y un saludo sabroso a los partners del canal Gameover 140 Tecnívoro Hellfone Miguel GB Yorlan Torrejó Alejandro Jumita Carlos Antieco Julio César Pérez Moisés Come Y David Vázquez Creadores de la frase Hoy perdí un gran amigo Pero gané una novia ¿Qué? Sí, espera ¿Qué? Un aplauso para esta pareja que está enamorada ¡Ay, qué mal amor!